La visita de Mario Delgado, representante del partido del Movimiento de Regeneración Nacional, vino a fortalecer la estructura de Morena en el que todos los aspirantes a las alcaldías, diputaciones federales y locales, así como regidurías, deberán pasar por la encuesta para, de esta manera, sacar los mejores elementos y así mantener bien posicionada a Morena. De igual manera, dijo que derivado de la visita de Mario Delgado es que se decidió realizar una capacitación política sobre la estructura, la defensa del voto, entre otros temas relacionados con el próximo proceso electoral. Indicó que dentro del mensaje de Mario Delgado explicó la importancia que tienen los dos métodos de selección para escoger a los aspirantes a cargos de elección popular, esto al interior de Morena, mismos que son el consenso y la encuesta, diciendo que en esta ocasión prevaleció la encuesta, es decir, no hubo consenso. La gubernatura que se dio en diciembre y ahora la siguiente etapa es para las diputaciones federales, alcaldías y diputaciones locales, regidurías, etc. Se dieron las bases de cómo va a participar la gente y ha quedado muy clara la importancia que tiene que decida la gente en las encuestas. Entonces se van a encuestar en todos los ayuntamientos, en todos los distritos electorales, a las personas que aspiran a este encargo y quienes salgan mejor serán los que representen al movimiento de regeneración nacional y a la coalición, en este caso que hemos constituido junto con el PT. Concluyó diciendo que Morena está bien posicionado y en el que Mario Delgado refrendó todo su respaldo a la militancia de Baja California Sur, por lo que la dirección estatal del partido trabajará en la unidad, ya que juntos saldrán muy bien en el próximo proceso electoral, ya que la gente valorará el esfuerzo de los subcalifornianos que impulsan la cuarta transformación. Con imágenes de Noé Avilés, para CPS Noticias, Ligia Romero Gutiérrez.